Nos pediremos a la salida de esta segunda edición El interés de la frontera, bienvenido ¡Bienvenido! ¡Preparo de fidelidad! ¡Chemín, si hay que ver! ¡Preparo de fidelidad! ¡El 2, perdemos! ¡Aquí está la ciudad! ¡Estamos conmigo! ¡Aquí está la ciudad! ¡Aquí está la ciudad! ¡Aquí está la ciudad! Venga, con la Cherry Ride.